Un cuentín chiquitín de la payasada para ti Pérezón el granjero Pérezón era un granjero que vivía sin esmero y su canto matutino era un ronquido hasta el cielo Su amigo laborioso, muy amable y cariñoso todos los días traía un plato muy frondoso Pero un día laborioso, al ver que su amigo no cambiaba decidió darle una lección y dejarle la panza vaciada Laborioso se despidió Pero Pérezón ni lo vio Siguió tapado y dormido sin saber lo que aguardó Un día pasó Pérezón roncó Otro día pasó Pérezón ni se percató En la granja de a poquito se iban yendo los animalitos Las plantas no crecían y los quesos no se hacían Pérezón se despertó Confundido y hambriento Vio que su amigo no le traía el sustento Se sentó en una silla y al meditar sollozó No tengo quien me sirva La culpa la tengo yo Llamaré a la vaquita Regaré la plantita Eso es lo que voy a hacer Trabajaré muy feliz Y así tendré que comer Si solo piensas en dormir terminarás en pobreza Mejor piensa en trabajar Y nunca te faltará pan en la mesa Proverbios 20.13 Nos vemos pronto chicos